Y ese gozo que siento yo, solo Cristo me lo dio Y gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Y gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo el amor de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el amor de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Y a su duda Y gozo, 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 gozo yo quería Y gozo, 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 gozo yo quería Como dice Y no lo buscaba, donde no lo había Y gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo el amor de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Y a su duda, donde no lo había Cadena sería yo, cadena sería yo Cadena sería yo, pero Cristo la rompió Cadena sería yo, cadena sería yo Cadena sería yo, pero Cristo la rompió Cadena sería yo, cadena sería yo Madre nacería yo, pero Cristo la rompió Y arriba la mano los que se van a llevar su bendición Si no, abriendo su corazón, hermano Llévese su bendición, si aún no ha sentido nada Aproveche en este momento, con el siguiente ministerio Aprovechelo y llévese su bendición en esta noche Amén Arriba la mano dice Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Él te la dará Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Él te la dará Pide la por la mañana Pide la mediodía Pide la por la noche Y también el otro día Pide la por la mañana Pide la mediodía Pide la por la noche Ven y te pide cada otro día, pide la bendición de Dios, que pide la vida, pide la bendición de Dios, Él me la dará, pide la bendición de Dios, pide la bendición de Dios, Él me la dará. Y un brinquito para el Señor, un brinquito, a ver un brinquito ahí con su torta, ven, y un brinquito para el Señor, un brinquito para el Señor, un brinquito para el Señor. quien vive, quien vive y a su nombre y un hombre da vueltita a por el Señor, a vueltita a por el Señor quien vive y a su nombre quien vive y a su nombre Y a su gloria Y en la iglesia católica se goza Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Dicen las cadenas que tenía, me las puso satanas Las cadenas que tenía, me las puso satanas Ahora libre yo le canto al Espíritu de Dios Ahora libre yo le canto Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre en el nombre del Señor Yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre en el nombre del Señor Una última vueltita conmigo, vamos a dar la vueltita Que nadie se quiere decir la vueltita para Cristo, para Cristo, para Cristo Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre del Señor Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre del Señor Yo soy libre en el nombre del Señor ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplausos, mis hermanos!